Hola niñas y niños del Instituto Claret, me presento, soy la tía Verónica y el día de hoy les vengo a hablar sobre el huetripanto. El pueblo mapuche no festeja el año nuevo el primero de enero. Su cosmovisión celebra en una fecha distinta, el huetripanto, que significa la nueva salida del sol y la luna. Esta festividad es el momento más sagrado para el pueblo mapuche. El huetripanto es una fecha en donde se da el punto máximo de distancia que alcanza el sol de la tierra. Desde ese punto se inicia el retorno, que representa un nuevo comienzo. ¿Qué día se celebra el año nuevo mapuche? La fiesta del año nuevo mapuche, llamada huetripanto, es una celebración que se realiza todos los años el 24 de junio. Es un día sagrado y festivo para los mapuches. Al amanecer, según su calendario lunar, es el comienzo del año nuevo. Ese día, los rituales mapuches consisten en bailes, la ofrenda de platos típicos, como catutos, mote, sopa y pillas, modai, etc. Igualmente, realizan la acción de sumergirse en ríos o bajo una cascada de agua. Por la noche, se realizan fogatas que evocan la renovación del pensamiento mapuche y la preparación del fuego de la vida. El 23 de junio de 2021, cuando comience a anochecer, sobre las 18 horas, se realizará un evento natural lleno de magia que para muchos pasa desapercibido. Se trata del huetripanto. Marimari Pichiquechu. Soy la tía Mónica y el día de hoy les voy a traer un purrún. Espero que les guste. Los niños mapuches cantan al amor Cuida el canelo que escucho mi amor Cuida el canelo que escucho mi amor Carita de luna, vos de mi región Son como mi tierra y el copio en flor Amai, chamai, vení, sean tu razón Te amará esta vida que Dios te brindó 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 Tengo que hallar tu chiquecho